¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 127 del manga de Shinesaw Man. Un capítulo que sinceramente me encantó, ya que en este episodio podemos ver el regreso de Denji para intentar salvar a Asa Mitaka. Además de tener una conversación bastante profunda entre ambos y que Denji le revele a Asa cuál es el objetivo más importante de su vida. Es decir, la meta definitiva por lo cual es capaz de soportar lo que sea. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 127 está titulado Salva a Asa, haciendo referencia directamente a lo que ya comenté con Denji intentando salvar a su waifu. Pero bueno, como recordaremos en el capítulo anterior, el demonio de la caída fue capaz de derrotar a Denji. Y este se dirigió directamente con Asa Mitaka ya que ella es el último ingrediente de su platillo. Es por esta razón que al final del episodio logró encontrarla. Observando en este episodio directamente como al parecer el demonio de la caída activa su poder para hacer que Asa Mitaka comience a caer hacia los cielos. En ese momento vemos como Asa logra sujetarse por algún momento. Mientras Yoru intenta gritar para que esta despierte, aunque por obvias razones sabemos que en este momento, debido al miedo de Asa, Yoru no puede tomar el control de su cuerpo. De esta forma, lamentablemente, el demonio de la caída es capaz de capturar a Asa. Diciendo que por el movimiento de sus músculos y el olor de su sudor, es evidente que ya no siente demasiado apego por la vida. Siendo que a lo único que le teme es al impacto de la caída, a la sensación de flotar en el aire y a la oscuridad del cielo. Por lo que de esta manera, el demonio de la caída le dice a Asa que cierre los ojos y que le garantiza un descenso de lo más placentero. La verdad es que me llama mucho la atención esta manera que tiene el demonio de la caída para convencerla. Ya que se percató de que Asa realmente ya no tiene mucha motivación para seguir luchando por su vida. Y lo único que la mantenía luchando era el miedo a caer. Pero una vez que el demonio elimina este miedo, Asa está dispuesta a hacerlo. De esta manera vemos que a pesar de los gritos de Yoru, la cual quiere impedir que esto suceda. Asa comienza a recordar los momentos más trágicos de su vida. Con aquella cuidadora que ahogó a su gato, también con su antigua amiga y claro con su propio gato. Que es el momento más brutal que Asa ha vivido. Después de recordar esto, por obvias razones, Asa decide cerrar los ojos para ponerle fin a todos estos terribles momentos. Comenzando a ver la caída de Asa. A lo que Yoru no es capaz de hacer nada para detenerla. Mientras que Asa dice que al parecer el demonio de la caída tenía razón. Ella está sintiendo mucha paz a la hora de caer. Comenzando a decir mientras cae que se acabó ser un incordio. Y terminar con el corazón hecho trizas. Se acabaron las noches en vela dando vueltas en la cama y comiéndome la cabeza. Por lo que podría haber hecho mejor. Aunque a final de cuentas, Asa reconoce que si se arrepiente de algo. Una persona, aunque hubiese sido con una sola persona. Le habría gustado poder abrirse de corazón. De esta manera, cuando al parecer Asa estaba preparada para morir con un único arrepentimiento. Observamos la épica aparición de Denji. El cual llega justo en el momento adecuado para intentar salvar a Asa de la caída. La verdad es que esta escena es completamente espectacular. Además de que justamente llega en el momento en el que Asa dice. Que su único arrepentimiento antes de morir. Era que no se pudo abrir de corazón con una sola persona. Y a mi parecer, aquella persona con la que podrá establecer este tipo de relación. Será con el propio Denji. La verdad es que la relación de Asa y Denji es cada vez mejor. De esta manera observamos como Asa regresa al mundo. Dándose cuenta de que Shine Sauman la ha salvado. Mientras que Denji le dice que pesa demasiado. Ya que obviamente el poder de la caída en ella actualmente es demasiado grande. De esta manera observamos como Asa estaba totalmente lista para la caída. Reclamándole a Denji el hecho de que la haya sujetado. A lo que Denji no entiende que es lo que está pasando. Mientras que Asa le dice que le da igual caer. Pero Denji sorprendido le pregunta si realmente está escuchando lo que está diciendo. A lo que Asa continúa diciendo que la vida es una porquería. Ya que la gente te maneja como quiere. Te haces ilusiones. Y luego te llevas una decepción. Preguntándole a Denji si tiene la razón o no. A lo que Denji honestamente con estos argumentos dice que esto es verdad. Pero aún así intenta reflexionar con ella. Aunque lamentablemente justo en ese momento. Denji se suelta del edificio en el que estaba. Y comienza a caer junto a Asa. De esta forma Denji le dice a Asa. Que cree que cuanto más te deprimes con más fuerza caes hacia arriba. Diciéndole a Asa que tiene que pensar en cosas divertidas. Como perros o gatos. Perros, muchos perros y gatos. De esta manera observamos que precisamente. El hecho de poner esta idea en la cabeza de Asa. Hace que esta comience a detenerse de la caída. Siguiendo a Denji con frases. Como gatitos o helados deliciosos. Obviamente afectando directamente. La determinación de la caída que tenía Asa. De esta forma Asa le recrimina a Denji. Que no le tiene que hablar de gatos. Aunque precisamente al parecer. Esa es la debilidad de Asa. Y una cosa más. Que Asa y Denji tienen en común. Es decir su relación estrecha con los gatos. Y lo que significan para ellos. De esta manera Denji le dice a Asa. Que entiende perfectamente como se siente. Diciendo que de verdad lo sabe. A lo que Asa dice. Que no es posible que pueda entenderlo. Ya que ella es la persona más desgraciada del mundo. De esta forma Denji continúa la conversación. Diciendo que cuando crees que llevas una buena racha. Bajas la guardia y sas. Aparece un problema que lo arruina todo. Preguntándole a Asa si así es su situación. Además de decir. Y eres consciente de que no todo es malo. Pero empiezas a hacer cuentas de todas las cosas malas que has sufrido. Y sientes como si la vida te estuviera sirviendo. Una hamburguesa hecha de mierda una tras otra. Preguntándole a Asa si su situación es similar. De esta manera Asa se percata. Que al parecer Shinsauman si tiene una vida similar a la de ella. Es por eso que le pregunta a él. Como es que logra superarlo. A lo que este responde. Que superarlo. Shinsauman no ha superado nada. Lo único que está haciendo es seguir vivo. Porque hay algo por lo que está dispuesto. A devorar todas las hamburguesas de mierda que sean necesarias. Ante esta afirmación. Asa le pregunta que es ese algo. A lo que la respuesta de Denji. Es la más épica y más Denji posible. Ya que este responde que es el delicioso. Es decir. Él quiere hacer el delicioso. Aunque sea lo último que haga. Obviamente uno de los objetivos más puros y geniales. Que tiene un protagonista de Shonen. De esta manera observamos como la respuesta de Asa es que Denji es un cerdo. Para después dejarnos la frase final del episodio. Con lujuria desbocada. Una poderosa motivación para vivir. Terminando de esta manera el capítulo. Y bueno. Que les puedo decir chicos. La verdad es que este capítulo me encantó. Una de las cosas más importantes de este episodio. Es la profunda conversación que tienen Asa y Denji. Lo cual nos ayuda a conocer más acerca de sus respectivos personajes. Y como al parecer ambos se sienten personas desgraciadas. Y que siempre les ocurre lo peor. Además de que el propio Denji reconoce. Que no ha superado todavía todo lo malo que le ha pasado. Y básicamente esto lo vimos en el capítulo anterior. Con el hecho de que los eventos de Aki y Power. Todavía los siguen torturando. Por lo que si Denji sigue dañado. Pero tiene un objetivo en mente. Y es por eso que vale la pena seguir adelante. A mi parecer de acuerdo a lo planteado en este momento con Asa. Ella es la pareja perfecta para Denji. Entiende su sufrimiento y su amor por los gatos. Por lo que creo que si ella es la elegida. Y bueno ahora claramente Denji se ha abierto. Y le ha platicado su más grande sueño y objetivo. Además de que también justamente Asa nos dijo en el episodio. Que lo último que se arrepentía de no haber logrado. Era abrirse de corazón con alguien. Por lo que a pesar de lo asqueroso que pueda ser Denji. Creo que él será el elegido. De hecho algo que siempre me ha gustado de Denji. Es que él tiene sueños mucho más prácticos y realistas. Pero se lo toma como todo protagonista de Shonen. Es decir está dispuesto a darlo todo. Y arriesgar su vida por conseguir sus objetivos. Así que si me lo preguntan a mi. Yo creo que Denji debe lograr hacer el delicioso antes de morir. Si es que en algún momento van a hacer que Denji pierda la vida. Al menos debe cumplir este objetivo que se ha propuesto. Pero bueno yo creo que de esta manera. Gracias a las palabras de Denji. Y como le ha mostrado a Asa. Que tiene que buscar un objetivo por el cual seguir viviendo. Tal vez no sea el mismo de Denji. Pero ella si puede crear su propio objetivo. Ella va a detenerse de seguir cayendo. Y es aquí donde creo. Que si vamos a ver una batalla conjunta de Shine Sauman y Yoru. Siendo este un escenario realmente espectacular. A pesar de que Yoru tiene intenciones de acabar con Shine Sauman. Creo que en este momento siendo Yoru la amenazada. Tendrá que unirse con él. Además de que Yoru podía tomar como una ventaja. El hecho de conocer a Shine Sauman. Y tomarlo un poco desprevenido. Cuando quiera cumplir su verdadero objetivo. Además otra cosa que llama la atención. Es que hasta el momento. Asa no ha comprendido que Denji también es Shine Sauman. Debido a que Denji sigue con su transformación. Así que veremos como se desarrolla su relación. Tal vez Denji trate de encontrar un hueco legal. Con su promesa con Ayuta. Siendo realmente Shine Sauman. El que tenga una relación con Asa. Y no sea Denji. Por lo que a final de cuentas. No estaría incumpliendo su trato con Ayuta. Bueno honestamente no sé lo que pasará. Pero bueno sin duda alguna. El próximo capítulo se viene combate. Y afortunadamente la próxima semana continuamos. Pero bueno de esta manera. Hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías. Con respecto al episodio. Creen que Denji pueda cumplir su sueño con Asa. Ya lo veremos. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y bueno muchas gracias Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamers, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.